¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ella es del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien mi querido Tauro, vamos a empezar. Te pido por favor que mires lo que es la lectura completa. Te pido por favor si puedes ver lo que es el comercial completo para que el canal se vuelva a reactivar otra vez, ¿vale? Empezamos. Gracias, gracias mi bisonte por acompañarme todo este tiempo que he estado ausente. Me dicen, el arcángel Samuel, la paz llega cuando nos acordamos de que sólo el amor es real. Y yo siempre lo he dicho, cariño, el amor real eres tú. Cuando tú empiezas a quererte, cuando tú empiezas a valorarte, todo cambia en tu vida. Al margen de los problemas que tú puedas estar pasando en estos momentos. Porque quizá de repente, en estos momentos puede ser que muchos de ustedes tienen problemas económicos. Puede ser que la persona de tu interés te ha dejado. ¿Por qué nos hablan de paz? Porque en estos momentos tú no encuentras tranquilidad en tu vida. Tú no encuentras lo que es estabilidad en tu vida. El otro punto que te puedo dar, tienes que empezar a creer otra vez en ti. Tienes que empezar a creer otra vez lo que es en el amor. Tienes que darte una oportunidad con el trato con los demás. Por eso me hablan de paz, Tauro. Por eso nos hablan de paz. Porque si tú de repente estás siempre lo que es en la defensiva. Si tú de repente me dices, Richard, yo ya no puedo volver a creer lo que es en el amor. Por cualquier motivo que te haya pasado, ¿vale? Porque a lo mejor tu vida ha sido muy difícil, cariño. A lo mejor me dices, Richard, he salido de un engaño. Hay una persona que me engañó. O simplemente en el trabajo de repente las cosas no me funcionan como yo quiero. Y estás ahí constantemente llamando a la mala vibra, llamando a la mala energía. Recuerda la ley de la atracción, cariño. El universo te va a entregar lo que tú en este momento estás vibrando. Lo que tú en este momento estás pensando. Entonces, tienes que empezar a cambiar el chic. Tienes que empezar a pensar de una forma diferente. Tienes que darte una oportunidad. No todo el mundo es malo. No todo el mundo va a ser mala, Tauro. Muy bien. Por eso nos dicen, tienes que buscar lo que es tu paz. Solo de esta manera te va a llegar lo que es el amor verdadero. O simplemente vas a tener tranquilidad en tu vida. A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz. Para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Recuerda que es una lectura general. Veo que hay una persona que se ha marchado de tu vida. Tenemos aquí también lo que es la carta del nueve de oros. La carta del as de copas. La carta del nueve de copas. Y tenemos la carta de la reina de oros. Muy bien. Hay una persona que se ha marchado de tu vida para muchos de vosotros. O hay una persona que a lo mejor simplemente tú ya quieres cerrar página. O me dice, Richard, necesito olvidarme de alguien. Porque en la carta del ocho de copas hay alguien que se fue. O de repente esta persona se fue por su voluntad. O a esta persona simplemente hubo algún tipo de manipulación. No vaya a ser que a lo mejor haya existido algún tipo de malentendido. O me dice, Richard, la persona que se ha ido de mi vida, la persona que se está apartando de mi vida, ha influido de repente algún tipo de energía, algún tipo de trabajo también. Puede ser el caso, ¿vale? Porque estoy sintiendo con esta carta, al margen que esta persona se va, al margen que esta persona está indiferente contigo, hay como un dolor, hay como una tristeza. Tenemos aquí la carta del nueve de oros. Siento que a lo mejor de repente me dice, Richard, hay una persona que se burla de mí. Hay una persona que se ríe de esta situación. Como que en algún momento de repente tú has sentido, o te lo ha dicho de repente, Tauro, que tú vas a pagar bien caro, o tú me lo vas a pagar, o te acordarás que nunca vas a ser feliz. Porque alguien se ríe de esta situación. O alguien se ha estado riendo de esta situación. Pero sin embargo tenemos aquí la carta del as de copas. Es como si Dios, el universo, las energías, o tú vas a empezar a hacer ese cambio, vas a hacer ese cambio de chi, como que va a haber una oportunidad. Para muchos de vosotros, con esta carta del as de copas, yo siento que las personas que se han reído en su momento de tu desgracia, o las personas que a lo mejor te lo han jurado, se van a dar cuenta de que han cometido lo que es un error. Se van a dar cuenta de que a lo mejor tú no tenías, como se dice, vela en este entierro. Tú no eras culpable de las decisiones de ellos o de ellas. La carta del as de copas, Tauro, siento que hay alguien que te está pensando, hay alguien que te está recordando, hay alguien que está en tu corazón. O tú acabas de conocer a alguien, o hay una persona que no te quita de su corazón, o tú todavía tienes sentimiento por esta persona que se marchó, por esta persona que se fue. Pero como tenemos aquí la carta del nueve de copas y la carta de la reina de oros, me dicen, para que la historia entre vosotros dos vuelva a empezar otra vez, para que vosotros se den lo que es una oportunidad, implica que una de las dos partes se libere. Tanto que tú de repente sueltes situaciones del pasado, o esta persona deje una relación, o deje una historia. Porque nos dicen, hace falta liberación, hace falta que suelten. Pero la carta del as de copas es muy curioso, Tauro, porque veo que todavía hay sentimiento. Puede ser que me dice Richard, yo ya no quiero saber de mi ex, yo ya no quiero estar con esta persona, tengo una nueva oportunidad, tengo una nueva opción, hay alguien que me está cortejando, hay alguien que me está pretendiendo, pero siento que todavía tú tienes algún tipo de sentimiento. Espero que esos sentimientos sean buenos, cariño. Porque te vuelvo a repetir, la ley de la atracción, si tú estás vibrando mal, todas las cosas malas llegan a tu vida. Si tú estás empezando una nueva historia, o vas a empezar una nueva historia, es muy importante que tú sueltes la parte negativa, para que te pueda llegar todo con abundancia. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un escorpio, me sale lo que es un virgo, otra vez virgo, estás lidiando con un virgo fuertemente, me sale un libra, y tenemos lo que es un cáncer. Te voy a enseñar las cartitas. Yo lo que estoy sintiendo, Tauro, siento un escorpio y un cáncer muy fuerte, aparte del virgo, siento que a lo mejor de repente tú estás ilusionado, ilusionada con una persona, una de las dos partes, o tú tienes una relación, o esta persona tiene una relación. Por eso que nos hablan de liberación. Hay sentimiento, ¿vale? Hay sentimiento por parte de los dos. Ambos se aman, ambos se quieren. A su manera, ambos se quieren. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. He tenido que prender el pingüino que digo yo, es una máquina que bota aire. Si escuchan un sonidito como un motor a lo lejos, es esa máquina, ¿vale, cariño? ¿Por qué lo hago? Porque como está haciendo mucho calor, y yo cierro todo, y la cámara también se calienta y se desconecta. Ya me ha pasado con Aries. Voy a tener que editar luego. La letra S, la letra F, la letra Q, la letra P. Espero que no se escuche, porque lo voy a tratar de editar para quitar esos sonidos, pero si escuchas un sonido a lo lejos, como un ventilador a lo lejos, por favor, compréndeme. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. No sé por qué siento que muchos de vosotros quieren hacer una pregunta, Tauro. Te voy a poner tres grupos y vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver. Tres grupos y vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Ahora, opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Los separo un poquito más. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, tenemos la carta de la torre sumo. Hace falta cambios. No sé por qué siento está vinculado a esta carta que a lo mejor de repente me dice, Richard, como tu pregunta, no sé. Richard, ¿será que con esta persona voy a tener una relación estable? Las cartas dicen no. ¿Pero por qué? Porque hace falta cambios. De repente a esta persona le cuesta dejar lo que tiene actualmente. En cuestión de respuesta, por el momento, es un no. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta de la fuerza es un sí, pero la carta de la fuerza es a largo plazo. Entonces, esto no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Para aquellos que han elegido la opción tres? La respuesta de la emperatriz es un sí. Para aquellos que han elegido la opción tres, tenlo por seguro que las cosas se van a acelerar al 100% y esto va a ser pronto. Esto va a ser rápido. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir ahora lo que es el tarot arcano. Vamos a ver qué me dicen lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Es una lectura general. Tauro, solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Hay alguien que te está pensando, tú lo piensas. Sale la carta del loco, la carta de los enamorados y tenemos aquí la carta del mundo, cariño. ¿Sabe lo que yo siento aquí? Lo que empezó para muchos de vosotros como una aventura, como una amistad, se va a concretar, se va a formalizar o tú te vas a atrever a darte una oportunidad o esta persona simplemente te va a decir que no quiere continuar de repente como una noche loca. Siento que muchos de vosotros de repente están en un plan de coqueteo, en un plan de filtreo, ¿vale? A lo mejor de repente estás conociendo recién a esta persona o hay alguien con la cual tú has tenido lo que es una aventura, pero se va a atrever, se va a concretar. Hay alguien que está en tu mente, cariño, hay alguien que te piensa, hay alguien que te recuerda. Tenemos aquí la carta de los enamorados y la carta del mundo que me lo vuelve a reafirmar, que vosotros van a concretar esa historia, vosotros van a tener lo que es una relación. El otro mensaje que te puedo dar, existe una persona que está observando tus movimientos, existe una persona que te mira a la distancia o que simplemente entra a ver si tienes redes sociales. Si tú no tienes redes sociales, hay alguien que siempre te observa, hay alguien que siempre está pendiente. A lo mejor me dice Richard, yo no sé lo que pretende el conmigo, no sé lo que quiere conmigo. Esta persona se va a atrever a decir lo que siente por ti, se va a atrever a expresar todo lo que siente, porque sale la carta de los enamorados y sale la carta del mundo. Mira, se atreve a decir lo que siente. Yo te aconsejaría, Tauro, no presiones nada, ¿vale? Trata de ir con calma, porque esta persona al final te va a decir, quiero estar contigo, quiero formalizar. Si en este momento de repente tú no encuentras la respuesta que tú estás buscando, puede ser tranquilamente porque vosotros recién se están conociendo también, o porque vosotros recién están tratando, o de repente ustedes empezaron pues, primero lo que es en la parte sexual y luego se está convirtiendo lo que es en amor, pero vosotros van a llegar lejos con esta persona, vosotros van a tener algo más que un simple encuentro. Voy a ver qué más me dice. La carta del 5 de espadas, la carta del 8 de espadas y tenemos aquí la carta del 9 de bastos. Ten mucho cuidado de repente con el contacto, la comunicación de alguien que cuando vea de que tú estás feliz, cuando vea que a lo mejor de repente empiezas otra vez tu vida, empiezas otra vez tu nueva historia de amor, puede ser que esta persona vuelva o te empiece a, ¿cómo es la palabra correcta? A cargosear, te empiece de repente a coquetear, te empiece de repente a insinuar cosas. Ten cuidado, ¿vale? especialmente si de repente vuelve tu ex. Ten mucho cuidado porque siento que esta persona lo único que quiere es confundirte, lo único que quiere es bloquearte. Te va a poner en contra o te está poniendo en contra ya de repente de esta persona nueva, de tu nuevo comienzo, de tu nuevo inicio. Ten mucho cuidado, Tauro, porque yo siento que hay alguien que a lo mejor va a querer ponerte en contra del ser amado. No será que a lo mejor me dice Richard, ya ha existido alguien que me puso en contra, lamentablemente yo no supe escuchar, lamentablemente yo no supe entender y me dejé llevar por esta situación. La carta del juicio. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros van a tener esa discusión, van a tener ese lío o ya lo has tenido, ¿vale? Pero como tienes aquí la carta del juicio, Dios el universo te va a dar una oportunidad para que vosotros puedan resolver ese asunto pendiente. Porque mira, a pesar de los bloqueos, a pesar de repente de la mala vibra, van a tener esa oportunidad, me dice el Tauro. La carta de la torre y tenemos aquí la carta del dos de espadas. Ese bloqueo se rompe. Yo creo que si ha existido alguien, ha existido alguien que te puso en contra de esa persona o esta persona de repente escuchó el comentario o hizo caso a una persona y se puso en contra de vosotros, esta persona se va a dar cuenta, va a buscar una oportunidad de acercamiento, se rompe el bloqueo. No sé por qué siento, Tauro, que a lo mejor de repente inclusive ha existido algún tipo de magia aquí, pero se empieza a romper el bloqueo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Luego tengo que sacar lo que son las características. A ver economía. La carta de la sacerdotisa, la carta de la torre, la carta de la luna, la carta de la rueda y tenemos aquí la carta del emperador. Es muy importante que tú tomes tus propias decisiones. Siento que a lo mejor de repente no estás como conforme en un trabajo, en una historia. Puede ser que a lo mejor no te lleves bien con tus socios o no estás conforme en tu trabajo. ¿Por qué te digo que tienes que tomar tus propias decisiones? Porque tienes la carta de la rueda de la fortuna, pero das la espalda, cariño. Das la espalda a tu crecimiento personal. Das la espalda a tu evolución. Porque tienes aquí la carta de la luna y tienes aquí la carta de la torre. Que me hablan de un bloqueo. Y yo te digo, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Si tú sientes que a lo mejor de repente me dice Richard, ¿ha llegado el momento de hacer un cambio? Haz ese cambio. Si tú me dices de repente Richard, yo no estoy conforme con esa respuesta, con esa comunicación o con ese trato, con ese trabajo, tú tienes que tomar tus propias decisiones. No te dejes manipular, nos dicen, en la parte laboral. ¿Vale? El otro punto que te puedo dar también. Si vas a firmar un contrato, si vas a hacer algún tipo de algo legal, es muy importante que tú te asesores también. ¿Vale? Porque no vaya a ser que a lo mejor como estás un poco estresado, estresada, o necesitas ese trabajo ya, a lo mejor vas a firmar sin mirar lo que es la letra pequeña, lo que yo siempre digo. Es muy importante que tú tomes tus propias decisiones, es muy importante que te asesores en cualquier proyecto, negocio o trabajo o si tienes que firmar algo. Siento que a lo mejor de repente te vas a dejar influenciar por alguien y quizás esto va a ser un bloqueo. ¿Para qué? Para que tú dejas ese gran salto. Muchos de ustedes van a empezar a hacer algún tipo de trámite legal o muchos de vosotros van a hacer un viaje, pero no vaya a ser que alguien te convenza diciendo no lo hagas. Vamos a ver qué más me quieren decir. Vamos a ver las características de la persona de tu interés. En las características también entrego más información, Tauro. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser del signo Libra. Esta persona tranquilamente de repente trabaja algo relacionado con la documentación, trámites legales o trabaja lo que es en una oficina. Puede ser que esta persona tenga lo que es el cabello negro, largo. Alguno de ellos o de ellas tiene rasgos orientales. Piel blanca o piel trigueña, pero no es muy trigueño, no es muy trigueña. Esta persona también de repente tú estás esperando algún tipo de decisión. Para muchos de vosotros me vuelve a decir, están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, Libra, Acuario, Géminis. Sale la carta del juicio. Hay un encuentro o hay una persona que te pide una oportunidad de conversar. Para muchos de ustedes están lidiando con alguien que puede ser de rasgos caucásicos, cabello largo, cabello rubio o cabello castaño. ¿Es una persona muy espiritual o es una persona con la cual de repente me dice, Richard, lo veo soñando constantemente o estoy coincidiendo mucho con él o con ella? Sí, en tus sueños, especialmente en tus sueños, estás recordando a una persona. Siento que muchos de vosotros están lidiando con una persona también que tiene lo que es el cabello canoso al margen de que aquí me sale el cabello negro pero está alborotado. Muchos de ustedes están teniendo sueños repetitivos con él o con ella. Te levantas constantemente en la madrugada, te levantas plan de 3, 4 de la mañana, pensando o recordando de repente lo que tú viviste con él o con ella sea positivo o sea negativo. La carta de rey de copas y aquí me lo reafirma una persona que tiene camas. Aquí me lo reafirma. Veo que esta persona de repente es muy testarudo, muy testaruda, es muy cerrado o muy cerrada en sus ideales, en su pensamiento. Vosotros dos en estos momentos se están alejando más y más pero sin embargo tú lo recuerdas él o ella también te recuerda. Puede ser alguien de elemento agua, cáncer, escorpio o piscis. Esta persona tranquilamente puede ser alguien mayor de 40 años o mayor de 30 años. Tú toma el mensaje que es tuyo porque puede ser menor y tiene el pelo canoso. Hay personas que tienen el pelo canoso. El otro mensaje que te puedo dar. Para muchos de ustedes es muy importante de repente la tranquilidad o la estabilidad de tus hijos o tú recuerdas de repente a un hijo menor. Puede ser y lo siento mucho que hay un grupo de ustedes que a lo mejor tuvo la pérdida de un hijo y siempre lo recuerdas y esto puede estar vinculado que a lo mejor tú lo sueñas constantemente. ¿Por qué tú sueñas a un familiar que ya no está dentro de este plano terrenal? ¿Por qué tú sueñas a un amigo o a una amiga que ya no está dentro de este plano terrenal? Porque te quieren advertir o te quieren proteger de algo. Para muchos de vosotros también la persona de tu interés puede ser delgado o delgada. Se viste de una forma clásica. Yo diría una persona pero muy clásica, muy clásica. Algunos de ellos de repente un poco sport pero se inclina muy clásica. Camisa formal, camisas a cuadro, pantalones jeans o tejanos, utiliza bota, muchos de ellos tienen un perro o una mascota. Algunos de vosotros de repente hay una persona que te entregó un mensaje, te escribió algo o te envió una carta pero cuando tú de repente lo respondiste él o ella se puso nervioso o nerviosa o tú en este momento estás un poco nervioso o nerviosa por el contacto o el mensaje que ha llegado de esta persona. Para un grupo de ustedes este grupo de personas está tranquilamente lo que es en el extranjero, está fuera, no está dentro de tu entorno. Siento que esta persona de repente es delgado o delgada. Hay una persona que te está espiando, hay una persona que te está observando, ¿sí? Esta persona quiere decirte algo, algo que pasó, algo que a lo mejor pasó para que sea en contra de tu persona o te quiere pedir perdón o quiere hablar contigo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño, bendiciones de corazón y gracias por tu apoyo. Hasta la vista, Tauro.